¿Qué tal amigos? Espero que se encuentren de lo mejor. Bienvenidos a otro vídeo. El día de hoy les voy a mostrar el kit EDC y de supervivencia de mi Leatherman Surge. Anteriormente revisamos la Leatherman Surge y ya que yo la considero una multiherramienta bastante completa, quise armarle un kit para aprovecharla más en un EDC. Esa era mi idea principal, pero después de estarlo pensando un poco más, se me ocurrió la idea de explotar un poco más esta misma idea y también convertirlo en un kit de supervivencia minimalista. Acompáñenme a ver de qué está formado este kit, amigos. Para armar este kit, amigos, me apoyé de la Fundamol XL de Leatherman, en este caso en color coyote, pero también lo pueden encontrar en color negro. Vamos a empezar. Vemos que a simple vista en los laterales ya tengo algunos accesorios. De este lado coloqué un encendedor BIC sencillo. Del otro no podía faltar la Olight Y3T EOS. Queda bastante bien, me sorprendió mucho cómo quedaron en los laterales estos accesorios. En la parte trasera, además de notar que contamos con sistema MOL, lo cual está bien porque así este kit podemos llevarlo de manera más cómoda en el sistema MOL de la mochila, ya que está un poco pesado como para llevarlo en el cinturón. Sí, tenemos la opción de llevarlo por fuera en la mochila. Aquí, a simple vista, vemos unas bridas que están en un compartimento oculto que tiene la misma funda. Vamos a ver ahí. Un compartimento oculto. En ese mismo lugar, para que no se cayera, un poco de nanocord. Vamos. Son unos 4 metros, me parece. Sería todo lo que estaría de manera externa en la funda. Vamos a abrirla. Sacamos la multiherramienta. En este caso yo le he añadido un clip. Ojo que esto no lo incluyen en la... El Surge al comprarla, se tiene que comprar por separado. A simple vista, tenemos el kit de puntas de repuesto. Y aquí... La hoja de repuesto. Creo que en el video de la Ederman Surge, no mencioné que existen repuestos de esta misma sierra. Obviamente, no de la marca Ederman, de otras marcas. Que es una sierra más grande. Eso también me pareció bastante práctico. Desgraciadamente no he podido adquirir una de esas sierras de repuesto, pero espero hacerlo más adelante. Bueno, ahora voy a meter todo de vuelta en la funda para hacer unos pequeños comentarios. Bueno, ya he metido todo de vuelta. Como primer comentario, quiero decir de que a mí me gustó mucho como en sí todos los accesorios que le puse de manera externa no sobresalen o resaltan tanto de lo que es la línea de la funda en sí, como podemos ver. Todo queda muy al ras, entre comillas, pero a la vez a la mano. O sea, podemos, si queremos acceder rápidamente al encendedor, podemos hacerlo. Guardarlo igual, bastante fácil. La lámpara también queda a la mano. Y meterla es igual de fácil. Yo diría que para lo único que es un poco más batalloso acceder sería a la cuerda, pero incluso ni tanto, solo tendríamos que desmontar un poco el sistema MOL. Los accesorios que hay por dentro también todo queda a la mano. Son simplemente tirando de el velcro y ya podemos sacar todo. Tal vez habrá quien diga que podemos añadir más cosas y pues entre comillas sí, con un poco ya más de ingenio, podríamos añadir más ítems o accesorios, pero yo creo que ya sería un poco más difícil porque como podemos ver ya con esto que yo considero es más que suficiente para este tipo de funda ya se ve muy bultosa, no parece que ya quepa mucho. Pero aún así me interesa saber su opinión. Déjenme en un comentario qué añadirían ustedes, qué quitarían o cómo mejorarían esta idea o concepto. Dejaré el enlace de compra de todo en la descripción del video de la lámpara, de la funda, de las puntas de repuesto y de la Leatherman. Y pues también el kit no se limita a únicamente o es exclusivo para llevar una Leatherman Search. También podemos añadirle la multiherramienta que más nos agrade. Aquí voy a hacer unos pequeños spoilers de futuros videos. Podemos llevar la Leatherman Free P4, por ejemplo. También quedaría bien. o una Leatherman Mute, por ejemplo. Pero como lo dije al principio del video, para mí es una mejor opción la Leatherman Search. Hasta aquí lo de la semana, amigos. Si te ha gustado, déjame un like, comparte y suscríbete si no lo has hecho. Los veo el próximo sábado.